Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Estoy enamorado y lleno de ella Cada noche solo sueño con ella Me desperto y sigo pensando en ella Voy a empezar tan lejos como una estrella Toda vez a la vida por ella Pero una vida más solo de ella Y un solo beso solo de ella Y no está tan lejos como una estrella Porque me enamoré y nunca más podrás mirar sin mí Hoy es que en ese amor Ella habrá tocado a mí Y no puedo olvidarla por más que lo intento Yo no puedo, no Porque ella es para mí Todo lo que yo adoro Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiere a mí Porque se empieza a amar, amar así Si que te quiera, si que te quiera Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiere a mí Porque se empieza a amar, amar así Si que te quiera, si que te quiera, si que te quiera Si que te quiera ¿Qué pena que ella? Toda vez a la vida por ella Todo la vida va solo por ella Solo sé sobre ella Para esa tan lejos como una estrella Que me enamore de que nunca jamás podras fijarse en mi Cuando este desamor me habrá tocado a mi Y no puedo olvidarla por más que lo intento yo no puedo no Porque ella es para mi, no, 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 que la anhelo Ay, 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 pero aquí cada vez quiere a mi Cuando este desamor, amara, sí, si que te quieras, si que te quieras Ay, 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 pero aquí cada vez quiere a mi Cuando este desamor, amara, sí, si que te quieras, si que te quieras, si que te quieras Ay, 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 pero aquí cada vez quiero que sea de mi corazón Ay, 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 porque me enamoré de que nunca me damos Ay, 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 pues por eso me estoy perdida en la soledad Ay, 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 como un estrella en el cielo que nunca puedo alcanzar Ay, 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 y sin eso te querido, yo sin eso te perdí Ay, 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 y sin eso te perdí Ay, 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 que mi corazón te perdí Ay, 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 por eso te perdí Y sabe que hemos perdido Ay, 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 ay Y ahora vamos a retener Dos manos respondidos Ay, 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 ay Todavía suena Una vuelta ensana Una virada Ay, ay, ay Ya pasa por mi lado Y se me acuenta de nada Ay, 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 ay Todavía suena me acuenta de nada Ay, ay, ay Todavía suena me acuenta de nada Una vez suena me acuenta Ay, ay, ay Todavía suena me acuenta de nada Ay, 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 ay Todavía suena me acuenta de nada Ay, 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 ay Todavía suena me acuenta de nada Ay, 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 ay Todavía suena me acuenta de nada Ay, 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 ay Todavía suena me acuenta de nada Ay, 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 ay Todavía suena me acuenta de nada Todavía suena me acuenta de nada Ay, 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 ay Todavía suena me acuenta de nada Todavía suena me acuenta de nada Todavía suena me acuenta de nada ¡Suscríbete! ¡Vive la salsa!